Como una investigación que sigue su curso, independiente que a la fecha no se registren novedades desde el ámbito judicial, definió el subprefecto de la PDI en Castro, Néstor Arias, la búsqueda de Manuel Alejandro Vargas Gallardo, el joven chonchino de 20 años de edad, quien se encuentra desaparecido desde el 3 de abril del presente año, luego que junto a su cuñado y un amigo salieran a divertirse en un céntrico lugar de la ciudad de Castro. Para nada es una causa cerrada, para nada, nosotros todavía hemos desechado la búsqueda, al contrario, seguimos en contacto con la familia y también determinando ciertos lugares donde vamos a seguir realizando búsqueda y también realizar algunos tipos de pericias que están vinculadas con, por ejemplo, aparatos telefónicos que hay ocupados y tenemos algunas diligencias que podrían a lo mejor arrojarnos algunos resultados para poder ir cerrando ciertos vínculos, como le decía, de lo que es el patrón de investigación. Confirma el prefecto Arias que en el caso no solo se han considerado los aspectos técnicos del procedimiento policial para este tipo de investigación. También se han relacionado con los familiares, incluso disponiéndose de algunas diligencias, las que si bien no arrojaron hasta aquí resultados positivos, han permitido sumar una serie de elementos a la investigación. Mantenemos una comunicación directa con la familia y también ha sido un trabajo en coordinación con ellos. Por lo tanto, no nos cerramos a ninguna posibilidad de realizar alguna diligencia que, a petición de ellos o a criterio de los investigadores, realicemos. El jefe policial declinó referirse a las acciones puntuales que hasta aquí han complementado la investigación desde el momento de la denuncia por presunta desgracia, sosteniendo que esa es una información que obra en poder del Ministerio Público.